Continuamos con más de Enfoque Final, este lunes el Distrito Municipal de Villatrina agotó el primer día del paro convocado por 48 horas en demanda de que el Gobierno Nacional cumpla una serie de promesas que le ha hecho a esa comunidad. Iliana Rosario está con nosotros desde Santiago, nos amplía sobre esta y otras informaciones. Iliana, buenas noches, adelante. Iliana Rosario, adelante. Caminos y carreteras, mejorías en el servicio de agua potable, la energía eléctrica y otros ha sido acogida por todos. Es retundo el paro. No nos gusta eso, pero ya llegamos al estado que tenemos que hacerlo porque nadie nos oye. Nada más somos personas para el voto, para otra cosa no. Para exigirle a las autoridades gubernamentales el cumplimiento de estas reivindicaciones tan necesarias como es una ambulancia, como es una escuela, que tanta escuela está haciendo el presidente a nivel nacional y esta escuela de Villatrina da pena y vergüenza. El descontento de estos municipios es mayúsculo cuando aseguran que el presidente Medina no ha cumplido con la promesa de recursos para el desarrollo de esa zona. El presidente Medina es el culpable del fracaso de la caficultura. La verdadera encuesta se la vamos a demostrar en las próximas elecciones diciéndole no a Danilo por engañar a los productores y al pueblo dominicano. Hay más de 500 personas, las cuales se encuentran en esta hora todo el mundo parado porque nosotros le hagamos un llamado al presidente que vengan en solución de nosotros. Advierten, no permitirán más el abandono de las autoridades, por lo que continuarán con una lucha que lleva ya décadas. Para este martes tienen pautada una marcha desde Villatrina hasta la gobernación provincial de Espaillat. Desde el Distrito Municipal de Villatrina de Yanira López, NCDN. Bueno, en otro tema, los estragos de la sequía y la falta en el suministro de agua comienzan a afectar directamente distritos municipales en los que si llegaba un día, ahora simplemente no llega, teniendo que comprar este preciado líquido. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez preparó la historia y nos cuenta más. La falta de agua afecta las actividades cotidianas y económicas de los residentes en La Canela, los cuales deben comprar tanques de agua que según ellos es de mala calidad para abastecerse de este preciado líquido. Nos agarraba fuertemente la situación del agua. Tenemos más de 30 años con esta situación. Todas las gestiones pasan y nada. Bueno, es terrible, comprando agua cara para lavar, ya usted sabe cómo es. La poca que mandan, que casi en ninguno de los sectores le están mandando, es dañada. Manifestaron que el presidente Danilo Medina durante la campaña política les prometió que en los primeros 100 días de su gobierno le construiría un acueducto para contrarrestar esta situación y casi termina su gestión y aún no ha hecho nada. Estamos en espera de usted, señor presidente, y sabemos que usted es un hombre de palabra y va a cumplir con nuestro distrito para nosotros tener una mejor vida, calidad de vida aquí en nuestro distrito municipal de La Canela. A los dos le están faltando muchos pantalones responsablemente, muchos pantalones porque se han burlado, nos han humillado, cosa que la tenemos paga hace muchos años y acueducto. Es por esta y otras demandas que los municipios de La Canela anuncian una marcha para el próximo miércoles. La marcha es convocada por organizaciones de juntas de vecinos, los cuales resaltaron que si las autoridades no atienden sus reclamos, continuarán en las calles. Al pueblo entero del distrito de La Canela, que salgan en miércoles a la caminata, porque bienestar de todos, no es para uno solo. Necesitamos que nos apoyen la comunidad y todo el mundo. Los residentes de La Canela llevan más de 30 años esperando por agua potable. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Inmediato retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo deseándoles a todos feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Juliana. Feliz resto de la noche también para ti, para todo el equipo.